Perdón, diré, me voy a mover, pero no la voy a dejar sola, ¿sí? ¿Qué pasa, chiquitina? ¿Hay un lugar para mí o no? ¿Podemos ser dos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Como lo dije que se me vino una página de un libro, toda mi vida hasta ahora. ¿Querés que la veamos? La violenta vida de Camila. También desde muy temprano, desde que era muy chiquita. ¿Está bien? Nada, me siento más liviana. ¿Sí? Venía guardando muchas cosas. Me siento muchas cosas en el sentido del ruido de la botella, me has acordado algo. Y es como que he escuchado la botella y demás como que quería defender a esa persona. ¿Esa persona era vos? Y ahora que soy más grande, como que tengo noción de que nadie me puede tocar, que nadie se puede meter conmigo. Y también me trajo un poco de mi infancia, de las peleas. Dos años atrás, tuve una pelea en el barrio y que, donde tengo tres apuñaladas a la espalda. En ese momento no tenía a nadie para que me dé una mano, para que salga de salir de lo que me estaba rodeando y estaba cargando con todos mis hermanos. ¿Te dieron una apuñalada a la espalda? Tres apuñaladas tengo en la espalda. Gente del barrio, no sé de dónde venía y como que no quería que a mis hermanos les pase nada. Y nada, me trajo un poco de eso porque no me podía defender. ¿Te sentís un poquito más fuerte? Me siento más fuerte, me alivié de algo, me dio un poco de miedo, me dio un poco de más rabia. Se me vino toda una película. Se me vino toda como una página de libros. Mi vida. ¿Tu vida? Mi vida, mi infancia, lo que tuve que carrear. ¿Estás un poquito mejor? Sí, me he de carrear. ¿Sienten que ustedes se sacaron hilos? ¿Hay peso en la psicológico que también les es una carga? A veces tenemos guardado hace muchos años, en mi caso hace muchos años, bronca, dolor, rencor, angustia. Que uno no sabe por dónde canalizarlo. ¿Ese peso psicológico también está relacionado con lo que le pasó con tu cuerpo, con su obesidad? Sí. ¿Sí? ¿Hay una relación? Sí, finalmente. ¿Se sienten más livianos? Sí. ¿Están más tranquilos? Sí. ¿Después de todo este caos? Sientan que voy a dormir como un bebé. El caos y la destrucción queda acá. Y no lo queremos más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. 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 Cuando hacemos esta descarga quedamos vulnerables, quedamos hipersensibles, ¿no? Y es lo que pasa no solo con Melina, con el gaucho, también con Camila, los tres que pasaron por esta experiencia con Sergio, que han quedado sensibles porque eso que creíamos que no estaba sigue estando. Ese es el indicativo. Y no solo eso, sino que eso que tapamos, ocultamos, que no le prestamos atención, que no sanamos, que no completamos, en algún momento aparece porque creemos que está dormido, porque está vivo. Y como estamos vivos, lo que está vivo sigue apareciendo a veces en el momento menos inesperado, ¿no? Así es. ¿Para qué te sirvió lo de hoy? Y está bueno que llores, porque llorar limpia, nos limpia por dentro, así que llorá todo lo que quieras, ¿sí? ¿Para qué te sirvió? Pienso, ¿cuántos años, no? ¿Cuántos años? ¿Y qué pesa más, los kilos que cargamos o ese otro peso que no tiene balanza, pero que también se siente por dentro, Camila? ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos, Camila! Es que no puedo expresarme en este momento, pero... Ya lo estás haciendo. No podés expresarte con palabras, pero las palabras no es la única manera que tenemos de expresar. Ahí sale una tonelada. Y las lágrimas también... Las lágrimas tienen mala prensa, ¿viste? Decimos, ¡ay, no llores! Sí, llora todo lo que quieras. Las lágrimas también son una manera de expresarnos. No, digo que se escucha la respiración de ella, ¿no? Y los ejercicios de respiración en estos momentos, más allá de que entre el oxígeno, hacen que baje el diafragma, se relaje todo un plexo nervioso que tenemos en el abdomen y libera endorfinas para relajar. Así que respirá bien hondo y larga bien hondo. ¿Tratá de ser eso? A ver. ¡Targa! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila!